Prueba a intentarlo Y pervierte al sol que te hace temblar Y no teme a Dios Y arriesga tu boca y su sabor Y a uno de tus besos anclaré mi voz Arriesga tu abrazo y no dudaré En asediar la paz hasta corromper tu ser En tentar el azar y morder tu piel Bajo esta canción nace la intención De ensamblar tu alma con la mía Y claudica aquí mi miedo a morir Pues viviré mientras viva en tu risa No lo dudes más yo vengo a robar Hasta la última gota de tu saliva Déjate ratar, no te dolerá Ser víctima de mis caricias Amigo del viento en su soplo me he instalado Acaricio su cuerpo sin llegar a tocarlo Desnudo a sus labios y no puedo entrar No se rendirá jamás Mas yo debo entrar En su soledad Bajo esta canción nace la intención De ensamblar tu alma con la mía Y claudica aquí mi miedo a morir Pues viviré mientras viva en tu risa No lo dudes más yo vengo a robar Hasta la última gota de tu saliva Déjate ratar, no te dolerá Ser víctima de mis caricias Bajo esta canción nace la intención De ensamblar tu alma con la mía Y claudica aquí mi miedo a morir Pues viviré mientras viva en tu risa No lo dudes más yo vengo a robar Hasta la última gota de tu saliva Déjate ratar, no te dolerá Ser víctima de mis caricias ¡Gracias!